No, 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 no A mi corazón ha llegado el amor Pero es mi misión hacer un mundo mejor Ven ya, ven ya, que esperando estoy Si me das tu mano sé a dónde voy Ven ya, ven ya, vamos a luchar Juntas podremos llegar a la meta final Na, 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 na La Basta no unida, salvaremos vidas Seremos amigas, tú ven ya, ya, ya Ven ya, vamos a empezar Y verás que al mundo podremos salvar Ven ya, ven ya, vamos a luchar Juntas podremos llegar Lograremos llegar a la meta final Na, 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 na Tchau, 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 t